Jaime Maussan estuvo como invitado en el programa Hoy, donde habló sobre su investigación junto a otros colegas de los reflejos de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Aunque también impactó a los conductores del matutino debido a que tuvo un encuentro con la Virgen de Guadalupe. Mientras miraba detalladamente el ojo de la imagen y esto fue lo que dijo en el video, se puso un lente de este tamaño frente a los ojos había un monitor y yo cuando estaba solo me puse a ver el monitor y empecé a ver que efectivamente parecía que el ojo estaba vivo. Luego veía las pestañas de diferentes tamaños en el lienzo plasmado y al meterme al iris me metí, porque me metí porque sentí que era como un pozo sin fondo, dijo Jaime Maussan. Pero lo más sorprendente fue cuando el investigador llegó a un punto donde escuchó una estrepidosa voz detrás de su cabeza. Súbitamente y esto es algo que me pasó a mi, no lo imagine, en la parte de atrás de la cabeza una voz muy fuerte, demandante, me dijo, que quieres de mi, me puse muy nervioso casi me caí me quedé temblando y pues es una presencia que a mi me cambio, dijo Jaime Maussan quien se declaró devoto de la Virgen de Guadalupe. Recordemos que Jaime Maussan se convirtió muy popular en la pantalla chica debido a su fanatismo por investigar al fenómeno ovni, en esta nota, Jaime Maussan Virgen de Guadalupe programa hoy.